A lo largo de mi vida y carrera profesional, mi principal motivación ha sido realizar un servicio para nuestro país con entrega y convicción. Es vital la restitución al Estado democrático de facultades para recuperar la rectoría económica, instrumentar las medidas para seguir el nuevo rumbo del país. El refrendo del respeto a la división de poderes debe mantener sin cólumes, sin amenazas ni presiones. Es el tiempo para la unidad de la República en torno a los grandes objetivos nacionales que debemos compartir con respecto a la pluralidad democrática.